Hay cosas que se encienden y otras que se acaban Hay cosas que iluminan los suspiros del alma Hay cosas que se olvidan y otras que se clavan Hay cosas que se rompen con solo una mirada Que ya no quiero ser La misma de ayer Que ya no quiero estar contigo más Quiero volar Que ya no quiero ser La misma de ayer Ya no quiero estar contigo más Quiero volar Ya no quiero ser La misma de ayer Que ya no quiero estar contigo más Quiero volar Viviré 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 ¡Mara, cariño! ¡Se va a calzar, Mara! ¡Se va a calzar, Mara! Muy bien, eh ¡Guau! 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 ¡Qué atacar, me dices! ¡Qué atacar! ¿Qué te pasa? Pero si lo has hecho muy bien Has estado increíble A pesar de que tú digas lo de los nervios Te he sentido muy segura Disfrutando con tu piano Gustándote Y eso es muy importante Y eso transmite Una canción, además, que es muy bella, ¿no? Pero la has hecho impresionantemente bien Muchas felicidades, de verdad ¡Muchas gracias! La he hecho muy suya, la verdad Bueno, aunque tengo las lágrimas en los ojos Porque transmitir demasiado Me encanta lo que haces Me encanta cuando estás en el piano Porque se te ve cómoda Se te siente plena Y me hiciste sentir demasiado Es que creo que mi cara en este momento Te lo puede decir todo Sos maravillosa Sos increíblemente talentosa Y qué privilegio poder estar aquí sentada Disfrutando de tu arte Muchísimas gracias, de verdad Has creado un clima precioso El estar ahí solita con tu piano Una canción tan difícil A mí me has emocionado Me has puesto los pelos de punta Y solamente te quiero dar mi enhorabuena Oletu, muchas gracias Mara, y hay algo que valoro muchísimo Y que personalmente me gusta mucho en los artistas Y es cuando arranca una canción Y te deslizas en las notas Te la voy a robar No Y has estado marcando un tempo Como si fuera un paso de Semana Santa precioso Estabas deslizándote, deslizándote, navegando en las melodías Y de pronto he abierto los ojos, te he visto al piano y he visto a Mara He visto una pedazo de artista Estoy loco por poder ver un concierto tuyo, sentarme y estar aplaudiendo sin parar Muchas gracias De verdad Muchas gracias Ha sido mágico Ha sido mágico Enhorabuena, estoy súper emocionada Verte tocar tu piano No puedo nada más que traducirlo en libertad Volabas, como decía la canción ¿Quieres volar? Quiero volar Y tú estabas volando con tu piano Generando una atmósfera para todos los que estamos aquí presentes preciosa Que no vamos a olvidar nunca Así que sigue, por favor, no te rindas nunca Y sigue regalándonos esto Porque es precioso Es un tesoro que hay que cuidar Muchísimas gracias Gracias a ti Muchísimas gracias, Karine A que ya se te han pasado un poquito los nervios Hola, hermano Vuelan 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 Ay, mi Dios ¡No! 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 Y ese medio tono que le subiste, valió completamente la pena De verdad que sos maravillosa Tienes una magia que yo creo que ni vos la sabes ¡Bravo!